Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Les prometí más videos en español, así que aquí tienen. En este video me van a ver viajando a Culiacán, a Guadalajara, a Ciudad de México y van a conocer a mi novio. Miren cómo llueve en Culiacán, es exagerado. Yo sé que están acostumbrados a que viaje con Johnny, pero aquí solo llevé a mi prima y a mi hermana. Miren, me quedé en esta casa en Culiacán. Nos quedamos las tres solitas en esta casa. ¿Qué? ¿Qué me ven? No sé si me vayan a creer o no, pero en serio, me gusta más México que Estados Unidos. Nací en Estados Unidos, me creé en Estados Unidos, estudié en Estados Unidos, hasta hablo mejor el inglés que el español. Pero me gusta más México, aunque el español no lo hablo tan mal. De perdida no soy pocha como otras que conozco. Voy a darles una visita de la casa que estoy en aquí en Culiacán y voy a ir arriba y abajo. Se me olvidó decirles que algunas partes del video van a ser en inglés y también español, así que va a ser spanglish, inglés y español juntos. Los que son bilingüe como yo van a entender muy bien todo el video. Acá está la cocina. Bueno, pues, esta es la cocina, pero aquí está el comedor. Me gusta mucho este estilo. A ver si estaba comiendo cereal. Mi primo, la que sabe, no sabe hacer huevos. Así que a ver si me van a hacer huevos aquí. Solo para aclarar, estas cervezas no son de nosotras. Nosotras no tomamos, no fumamos, nada. Ya sé que suena como que estoy hablando sarcásticamente, pero es en serio. No tomo y no fumo. Y a un ladito de la cocina está un cuarto. Como que nos da miedito este cuarto, así que no lo vamos a grabar muy bien. Ya les enseñé el primer piso. Ahora vamos a ver el segundo piso de la casa. Miren, cuando suben las escaleras, está un espejo. Y de aquí se ve todo. Mi cuarto, mientras estoy aquí, ya no crean que es mi casa. Me voy a grabar vueltas para acá. Ay, no te creo que ahora... Quiero que se me vean bonitas y no todas sin tener... Para acá, para así, porque así como que se ven como muy... Como... Pero sí tienes chichis. ¿Eh? Sí tienes chichis. Sí, pero quiero tener más. Pero todo... De aquí se ve la alberca. Se están marcando. ¿Qué? Se están marcando. ¿Quién? No sé, es la de aquí de Culiacán. No me he operado mis chichis porque a veces me encantan así como están natural. Y a veces como que las quiero más grandes y más levantaditas. Pero no las quiero exageradas, no se preocupen. Bueno, ya les enseñé el clóset, el baño, el pajarito que va a volar por ahí. Y ahora vamos a... Ay, ¿qué pasa es el pajarito que va a hacer? Me iba a correr. Es que pasó un chillo. Este es el cuarto de la Alexia, pero no lo quiero enseñar porque está ahí dormida. Así que vamos a ir a este cuarto. Mira qué bonito este mueble. Me lo quiero llevar a mi casa, pero no puedo. Y me gustan mucho estas cortinas. Esta es la vista que tenemos. Tengo este papel del baño porque me lo voy a robar de este cuarto y llevármelo al mío porque ya se me acabó. El espejito, qué bonito también. Y este mueble de Narnia. Ok, ya grabamos mi cuarto, el de mi hermana, el de los niños. Mira este, qué bonito también las luces estas. Todas tienen el mismo estilo. Ahora vamos a ir a los demás cuartos. ¿Qué cosete? Está bonito. Huele muy feo porque se murió un pichón en el aire, en el ducto del aire y huele mucho a pichón. Porque mi prima y mi hermana quieren que grabe, que por la vista del balcón. Así que aquí vamos. Oye, está bien, bien bonito aquí. Mira la fuente. Esa. Ya les enseñamos el cuarto del pichón. Ahora les vamos a enseñar lo demás. No vas a tumbar el celular, ¿eh? No, no. Te capo. No te creas. Bueno, no te puedo capar la panocha, pero... Ay, no. Un cuarto de mi prima Flor. Mira, está durmiendo como una reina. Ay, no. Aquí está el baño. Lo tiene todo cagado. No te creas. No te creas. No está cagado. Miren, aquí está ya posando en su cama. Qué sexy. Como pueden ver, aquí están estas estatuas. Esta y esta. Puros monumentos aquí. No les había enseñado el lado de la casa, así que aquí tienen. Tuve una sesión de fotos en esta casa. La pueden ver en mi Instagram. Ahí tengo todas las fotos. Aquí está el fotógrafo y sus dos ayudantes ayudándome a subirme a la mesa. Se me ocurrió la idea de ponerme en la mesa para estar en el puro centro. Porque siempre tengo puras ideas locas para fotos. Pero tenía miedo quebrar la mesa y caerme. He tenido miles de sesiones de fotos porque obviamente soy modelo. Pero les juro que esta sesión de fotos fue mi favorita. Y no por el lugar, sino por el maquillaje. Por el peinado y por las fotos que tomó el fotógrafo. O sea, todo fue tan hermoso. Me encanta cómo te maquillan en Culiacán. Cómo te peinan. Y la calidad de las fotos es diferente. Lo único que no me gusta de Culiacán es que los mosquitos me pican todas las nalgas. O sea, es como que saben que ahí es donde tengo un montón de grasa y de sangre. Y me pican ahí. Han de decir los mosquitos. Mira, dos globos llenos de sangre. Y se van todos a atacarme las pompis. Miren, no tengo filtro ni nada y parezco muñequita. Por el maquillaje y el peinado. Pues la casa donde nos estamos quedando aquí en Culiacán no tiene lavadora ni secadora. Así que tuve que improvisar porque está lloviendo afuera. Y colgué mis calzones aquí. Mira, aquí están los ojos. Mis tanguitas y mis calzones para dormir. Puro Victoria's Secret. ¿Se han fijado que siempre que viajo me toca lavar mis calzones a mano? Ya ven cuando fui a Malibas. Fue lo mismo. Miren qué bonito se me ve el cabello aquí. Bien sedoso y largo y hermoso. Y es 100% natural gracias a mi shampoo de Yailin Ojeda. Gracias a ese shampoo yo no uso extensiones. Como pueden ver, aquí estoy entrando a mi bodega. Por eso está mi logo y está el nombre de mi compañía. Yailin OOLLC. Mi bodega tiene dos oficinas. Esta es una de ellas, por eso está Johnny ahí adentro y mis fotos. La otra oficina también es mía, pero se la rentó a un muchacho. Pero él no usa toda esta parte de la bodega. Así que yo puedo poner ahí lo que yo quiera. Aquí a veces tengo eventos donde vendo mi ropa en persona. Pero casi siempre la vendo en línea. Es raro cuando tengo los eventos. Ese trajecito rosita que tengo puesto es parte de mi línea de ropa. Todos estos trajes los diseñé yo solita. O sea, les puse faja en la cintura del legging y del top para que no se les salga ninguna lonjita y se les vea un cuerpazo. Pago $3,000 al mes de renta. Sí está un poco carito, pero siempre soñé con tener mi propia línea de ropa y mi propia bodega. Así que no importa. Aparte el muchacho que me renta la oficina me está ayudando a pagar la renta, obviamente. Le voy a rentar mi oficina a alguien más. Así esas dos personas pagan la renta. Yo ya no voy a tener que pagar nada porque... Este traje verde también es de mi línea de ropa. Y como pueden ver, se ve espectacular. Oh, ¿qué llegaste ahí? Me dejé de abrir esto, Jordyn. No era para ser. Déjame ver el tío. Es más pequeño, pero... Mi amigo Jordyn y su novia Melisa me regalaron esa bolsa. Fue mi primer bolsa Goyard. Después de ahí me fui a San Antonio y miren cómo me recibieron. Con esta marca que me contrató me decoró todo mi cuarto así. Me dejó un montón de fruta y sabritas y regalitos. So, we're hiding her. It's not going to be the surprise thing. I've never done this before, guys. So, I'm nervous. Thank you for finding this for him. She's a really good mom, guys. So, I surprised the guy for his birthday. His mom and his sister set it all up. And he had no idea I was going to surprise him. And he got so nervous. I told him happy birthday. He told me happy birthday back. And it obviously wasn't my birthday. So, we took the party bus to the Daddy Yankee concert. And all these people were asking me for pictures. And the boy was quiet. The whole time, he was so shy. As you guys can see, his mom and his sister are not shy at all. His mom was the one twerking. And his sister is the one right here getting a lap dance. So, I broke the ice and sat next to him. Because he was obviously super shy. And then the next day, he sent me roses. Look how pretty. So, right after the surprise, I flew straight to Miami. For some paid shoots for brands. Like always, as you guys know, that's my job. And after that, I went straight to my lab. Because my lab is actually located in Miami. And I went to check up on my shampoo. On the employees. I wanted to make sure everything was going great. And I love seeing them. And they love when I go visit them. I come up with new ideas. With new products. And all the products get tested on me. I'm the guinea pig. We don't test them on animals. Or test it on me. As you guys know, this whole idea of the shampoo line started with me. It was my personal shampoo. My personal conditioner. And now it's for you guys. It's public. So, I was on my first billboard ever in New York. For my shampoo. Honestly, guys. My shampoo has been a huge success. I have not paid one single person for publicity. For advertising. It's all been organic. Everyone has done it out of kindness and out of happiness. That they see real results. It's all real people that see real results. Everyone who has bald spots has gotten results. Their bald spots go away. Their dandruff goes away. Their dry hair goes away. And if you don't believe me. Go on my hair page on Instagram. And you'll see. So, besides my clothing line. And my shampoo line. I also have a honey line. So, I also sell honey. But when I hang out with people. With friends. With my followers. With whoever I'm with. With relatives. I give them honey. The honey is for both men and women. And it works differently on everyone. But what's the same for everyone. Is that it doesn't kick in right away. Like, it takes hours. So, usually when I do these videos. I already know the person's gonna leave. So, it doesn't matter, you know. And if they're gonna stick around. I tell them to drink a lot of water. And I don't give them the full honey packet. I give them half of it. Or a little bit of it. Then I tell them to drink a lot of water. Because if you drink a lot of water. It goes away. You could drink it straight out of the little packet. You could put it in a tea. You could put it on your body. And have your boyfriend lick it off. You could do whatever you want. So, I know you guys are probably thinking to yourselves. Like, why this business? Like, it's so random for Jilin to have a honey business. But hear me out. All the businesses I have is to help people out in one way or another. So, my clothing line helps women have better bodies. It shapes their bodies. It has faja material. It helps them with their confidence. My shampoo line helps men and women from around the world have better hair. It gets rid of their bald spots. So, it boosts up their confidence. And it gets rid of their dandruff. It doesn't matter if you have postpartum hair loss. If you have leukemia. If you have thyroid problems. If you have stress. Whatever. Whatever the reason is that you're losing hair. It fixes it. And you guys know this. So, yeah. I like having businesses that help people. Because the honey helps people spice up their sex life. And I know so many guys are so prideful. And they're like, oh my god. I don't need it. I'm too young. And blah, blah, blah. It's not about you needing it. It's not just for viejitos. It's for everyone. It just makes you last longer. The only risk is you might get pregnant. But that's on you. Just use protection. Because I promised my cousin she wouldn't get pregnant. And she did. Are you pregnant, Jalene? No, I'm going to get pregnant. I promise. Okay. So, yeah. She got pregnant. And she had her baby already. And she said it was my fault. But, no. That's her fault. For not taking care of herself. All the way from London. To get this one piece of honey. Thank you. I'm using this tonight. Honey, Jalene. So, now you know why every time I have a meet and greet or event or a party, you see me handing out honey. And it's their choice if they want to take it in that moment or not. I just give it to them. But they're the ones who decide if they want to take it in that moment. Wow.